Tras la renuncia del antiguo gerente de EPM, Álvaro Rendón, y las últimas modificaciones en el gabinete municipal, entre estas la de Mónica Ruiz, gerente encargada de las empresas públicas, Alejandro Calderón Chatet se posicionó como el nuevo gerente general de esta importante empresa. Dentro de sus objetivos, prima, alcanzar el 100% de acueducto y alcantarillado que todas las personas de estrato 1, 2 y 3 cuenten con conexión a gas, instalar paneles solares para ofrecer un servicio más eficiente, terminar el proyecto energético más importante del país, Hidroituango, con la meta de que inicie su operación en el primer semestre del 2022, consolidar la operación de Afinia, con el objetivo de que los departamentos del Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar y algunos municipios del Magdalena puedan tener los servicios, la inversión y la experiencia a través de Afinia, con inversiones de hasta 8 billones de pesos para mejorar el servicio y modernizar la estructura eléctrica. Por último, quiero anotar que la pandemia que azota al mundo nos pone ante unos retos cada vez más complejos, pero no imposibles. La tarea que emprendo como nuevo gerente de EPM solo podría llevarla a cabo trabajando en equipo, con el profesionalismo, el amor y la entrega que siempre han caracterizado a esta empresa y de la cual todos los medellinenses, los antioqueños y toda Colombia pueden sentirse orgullosos. Otros dos importantes proyectos son mantener la sostenibilidad financiera y rentabilidad de la empresa, correcta y transparente ejecución de un presupuesto histórico de más de 19 billones de pesos, maximizando la rentabilidad, mantener el doble grado de inversión a nivel internacional por parte de las controladoras de riesgo, manteniendo controlado el nivel de endeudamiento y por último diseñar la EPM del futuro, trabajando en innovación y desarrollo tecnológico a través de paneles solares, iluminarias LED y energías limpias, contribuyendo así a la protección del medio ambiente.